Muy buenas tardes amigos, amigas, hermanos, hermanas que están en sintonía de Radio La Luz en los 10.80 de la amplitud modulada. Esta es una edición más del programa Pymes Perú Radio y Televisión. Un esfuerzo conjunto que llevamos adelante el Consejo de Organizaciones de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa del Perú con Pymes, con la Corporación de Radio y Televisión La Luz. Vamos a dar inicio el programa, por cierto un programa especial, está con nosotros el presidente de Sierra Exportadora, el ingeniero Alfonso Velázquez, de hecho después de una larga jornada de trabajo que él mismo nos los va a contar. Y vamos a darle a la bienvenida, ingeniero, muy buenas tardes. Rómulo, buenas noches, buenas noches amigos de Radio La Luz. Muy contento de estar nuevamente con ustedes en este, su programa Pymes Perú que dirige acertadamente Rómulo Fernández. Sí, hemos estado activos viajando por Arequipa, el tema de ganado de chero, la cadena láctea que se explicó la semana pasada. El jueves 14 hemos estado en el lago Titicaca, Rómulo, con la primera dama, doña Nadine Heredia y la ministra de la producción, promoviendo justamente el consumo de la trucha, consume trucha, consume perú y también manifestando a la opinión pública que Sierra Exportadora ha creado una marca, una marca para la exportación de los pequeños productores de trucha justamente congelada. Es una marca con nombre inglés porque los mercados son americano, canadiense, asiático, es Andean Sud, trucha andina, que ya significa demanda, que ya significa interés, pero sobre todo ha provocado la asociatividad. Qué importante cuando hay una marca que estimula el encuentro, la unión de los productores. Luego hemos estado, Rómulo, en Nueva York. Sí, te he visto muy activo, eh. Hemos llegado a Nueva York y de ahí a New Jersey, que son dos estados vecinos, muy vecinos, acompañando a la primera vicepresidenta de nuestra patria, la doctora Marisol Espinosa, en un evento justamente Perú al Mundo, promovido por Meli Dávila, una gran promotora de la cultura gastronómica y los productos peruanos en New Jersey. Hermoso evento, dos días de encuentro de productores peruanos y significativa la presencia del embajador Robert Meléndez, perdonen, disculpen, no embajador, el senador. El senador. Robert Meléndez es un senador justamente de New Jersey y su presencia, reelecto, es un gran trabajo. Melvi es parte de su equipo. Sí, 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 es parte de su equipo. Y lo interesante es que estando un senador respalda la labor promotora y de fomento de cultura peruana que están haciendo nuestros compatriotas alrededor de New Jersey, Elizabeth, Patterson, Newark, que son las ciudades de New Jersey donde está la mayor concentración de peruanos en el exterior. Ahora, nuestro embajador del Perú en Estados Unidos también, allí se dio cita, vimos ahí al doctor Harold Forsythe con algunos, me parece, de los agregados comerciales, de algunos de los consulsos, ¿verdad? Correcto. Harold Forsythe, nuestro embajador en Washington, viajó exclusivamente, vino manejando, cansado, vino manejando, vino desde Washington por tierra más o menos seis horas hasta New Jersey y nos acompañó el evento. Quiero comentar que hemos tenido ocasión de departir junto a la primera dama y el consejero agrícola del Perú en Estados Unidos, con sede en Washington, con un grupo de empresarios inversionistas la mañana del 15. Este encuentro promovido por el Banco Suizo UBS busca posicionar justamente el Perú como un destino de inversiones. Hoy el mundo entero admira el crecimiento macroeconómico del Perú. Todo el mundo admira su estabilidad comercial, el crecimiento de las exportaciones, el crecimiento del PBI y su baja inflación. Eso significa, pues, que los ojos del mundo entero inversionistas de Estados Unidos, sobre todo, siendo los Estados Unidos el segundo mercado más importante para nosotros, pretenden, quieren saber en qué pueden venir a invertir. Y en mi caso, pues, me tocó hablar de la sierra. Qué cosa podemos hacer desde la sierra y en esa campaña que todos ustedes, amigos de Radio de la Luz, junto a Rómulo, venimos trabajando, sierra exportadora, generando riqueza desde la sierra del Perú. Haciendo un nuevo enfoque, ¿verdad? La inclusión social y económica con un nuevo modelo de desarrollo. Un nuevo modelo a partir de la asociatividad y de la especialización, porque aquí hemos abordado desde la papa, la trucha, el bambú, los lácteos, los berries que está, que corre, que corre en realidad. Ahora mismo he recibido mails yo de Estados Unidos preguntándome cuánto es el kilo de berries que estamos comprando. En este momento nos están escuchando, María Isabel, en Estados Unidos, y entonces veo que hay, pues, toda una expectativa de nuestros productos peruanos. Es verdad. Con valentía, Sierra Exportadora lanzó en septiembre pasado el programa Perú Berris. Un nombre inglés, pero es que la palabra berries, Rómulo, agrupa varios productos de estos llamados frutos del siglo. Algunos lo llaman las bayas, los europeos españoles le llaman las bayas, que justamente son, por ejemplo, la fresa, la frambuesa, un producto nuevo que pocos oyentes todavía conocen, pero que tiene un futuro extraordinario en la agricultura peruana, que son los arándanos, además del aguaymanto, por cierto, ¿no? Entonces hemos lanzado esta propuesta para que, y esto es lo más importante, Rómulo, y ustedes, amigos de todo el Perú, que conocen de exportación, saben que muchas veces el pequeño productor de la costa, más olvidado todavía el productor de la sierra, participan de la información de un mercado nuevo, de un producto nuevo, cuando ya su periodo de crecimiento está hacia abajo, cuando ya el mercado está achicándose, cuando los precios se reducen. Eso es falta de información. Entonces, además de lanzar un programa motivador, lo que se denomina la inclusión productiva, articular al mercado, a los grupos de productores, incorpora también la inclusión de la información. Hoy el pequeño productor nacional de toda la sierra puede participar debidamente, de acuerdo al nivel de inversión que puede realizar, en este modelo de fomento, de valor agregado, de nuevos cultivos, para que el pequeño productor de la sierra también disfrute del boom agroexportador que vive el Perú. Y lo lindo, hemos estado este fin de semana en Guaraz, como presidente de la República, celebrando justamente el Día del Campesino. El presidente de la República estuvo en la Plaza de Armas de Guaraz, con la primera dama, algunos congresistas, el señor ministro de Agricultura, y se lanzaron los anuncios del incremento, Rómulo, 100 millones de soles nuevos para el Banco Agrario, del Agrobanco, y la reactivación del seguro de crédito, que cubre de pérdidas a los pequeños productores, siembra de maíz, trigo, etc., que ahora tienen una cobertura que puede cubrir los riesgos climáticos que se están presentando. Ahora, presidente, acompañado de usted, los ejecutivos de la Sierra Exportadora, tampoco descansan. Don Felipe Rosas, el consultor internacional especializado de Sierra Exportadora, hizo una nota periodística, comentaba que en Ancash inicia la instalación de 40 hectáreas de berris. Sí, exactamente. Esa es la noticia que le dimos al presidente de la República, le digo, presidente, ya los berris son una realidad. Los empresarios, los medianos empresarios peruanos, apuestan por la reforma del valor de la propiedad de la tierra, los nuevos cultivos, y están sembrando en Caraz, justamente, el arándano. Y le llevé al presidente Rómulo una foto de 10 hectáreas de la empresa agrícola Atos, del señor Checa, y pues refleja, pues, modernidad, riego, tecnificado, planificación, refleja confianza en el futuro, refleja confianza en el gobierno de Ollantumala, refleja confianza en Sierra Exportadora. Y lo lindo, que estas hectáreas son un modelo, una experiencia piloto, para que los vecinos, pequeños agricultores, siembren también. Entonces, el modelo de negocio de este empresario es, hago hasta 20 hectáreas propias, y las otras 50 hectáreas en mi apoyo al pequeño agricultor. Los clústeres, las cadenas se dan dando, y eso es lo que buscaba, y lo que busca Sierra Exportadora a través de su programa Perú Verdes. Gran aliado. Bueno, bueno, vamos a empezar a decir a nuestros amigos oyentes que el 330-5656 es el teléfono de cabina para poder conversar con el ingeniero Alfonso Velázquez, presidente de Sierra Exportadora. Y quien no recuerda, siempre hay que traer a la memoria la marca Cómprale al Perú cuando él era ministro de la producción. Y hoy, desde Sierra Exportadora, pues indudablemente nos está cubriendo a lo largo y ancho del país. Me dicen que ya tenemos una primera llamada. Buenas tardes, ¿dónde nos llama? Aló, muy buenas tardes. Hola, Julio, buenas tardes, ¿cómo estás? Soy el pastor Julio Rofas Flores, antropólogo de profesión desde la ciudad de Ayacucho. Te escucha el presidente Sierra Exportadora, el ingeniero Alfonso Velázquez. Sí, muy buenas tardes, señor presidente. Qué gusto de escucharle. Y justamente quisiera también acotar un poquito desde nuestra zona, desde nuestra región de Ayacucho, sobre los trabajos, sobre el quehacer del campesinado en sí. Bueno, gracias a Dios por la naturaleza que tenemos. Gracias a Dios por el capital natural que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros en el campo. Y yo suelo decir que el campesino no es pobre. Sin embargo, somos pobres a falta de conocimiento y tecnología. Entonces, lo que yo rogaría desde su presidencia, desde la Sierra Exportadora, que también se pueda hacer trabajos de formación, formación del campesinado, para que ellos puedan tratar conciencia y tecnología, para luego realmente hablar de una sierra exportadora, señor presidente. Don Julio, muchas gracias por su llamada. Y justamente nosotros estamos siguiendo una estrategia de intervención en la Sierra del Perú. Primeramente, trabajamos de la mano con los alcaldes. A los alcaldes los estamos empoderando con los conceptos de asociatividad, de normalización, porque ellos son los líderes políticos, sociales en los distritos, que son los que convocan a los productores. Pero sobre todo, don Julio, nuestra labor está en apoyar a los líderes, los líderes empresarios, emergentes, jóvenes que se integran para poder llevar a cabo sus planes de negocio, porque estos líderes y estos róbulos importantes, son los que van a ayudarnos a transmitir el conocimiento a los pobladores de las alturas. Sierra Exportadora es un programa que depende de la PCM y que busca integrar, don Julio, la labor de tantas instancias del Estado que están asentadas en Ayacucho, incluyendo el gobierno regional y sugerencia de desarrollo económico, que es aliado nuestro. Entonces, si usted esté presente, nosotros tenemos nuestra oficina en Ayacucho, el representante es don Javier Francia Espinosa, don Javier Francia Espinosa, y estamos en la calle 28 de Julio, 564 de Huamanga. Yo le pediría que se integre con nosotros para poder elaborar planes de capacitación a través de la universidad, y podemos desde ya comenzar a hablar de mejores técnicas de producción de la tara, de la quínoa, los berries, hay un proyecto ya aprobado con el gobierno regional de Ayacucho para sembrar una hectárea de blueberries, el arándano, pero sobre todo yo me abocaría a la palta, la palta en la mar y guanta, ya hay 200 hectáreas de palta instalada, y el empresario que ha instalado también estas 200 hectáreas está buscando apoyar a más productores debidamente organizados. Entonces, la novedad, don Julio, es que el empresario peruano, el costeño, motivado y guiado por el gobierno a través de tierra exportadora, hoy busca alianzas, siembra por contrato. Lo único que se quiere es seriedad, organización, son por lo menos 50, 80 hectáreas de agricultores integrados, unidos, y van a recibir el apoyo del sector empresarial. Y es un apoyo al crédito, no se va a prender, no se va a comprometer. Sencillamente se firma un documento donde el apoyo que vas a recibir, Alfonso Velázquez, dueño de dos hectáreas, para que siembres palta, va a ser pagado, va a ser amortizado, en la medida que coseches palta, en este caso palta JAS, y vayas pues amortizando poco a poco, en función de tus entregas, el crédito que estás recibiendo. En conclusión, don Julio, estamos viviendo una nueva etapa de confianza, una nueva etapa de solidaridad. Lo único que requerimos es el apoyo suyo de su iglesia y sus iglesias, su red, para poder organizar a los productores y recibir la visita del empresario, que junto a su alcalde se integran en este gran modelo del municipio productivo. Bueno, yo debo comentar que Julio Rojas Flores, antropólogo, él se dedica más a un nivel indudablemente de misionero, para por todas las comunidades posibles de Ayacucho o Ancabelica, y nunca me olvido una anécdota que llevaba unas cabras de aquí del Valle Chillón, para desarrollar la crianza de cabras, y yo fui a ayudarlos a una comunidad en Vinchos, ayudamos ahí a 72 campesinos, que hoy existe la producción de cuyes, con un poco de ayuda de foncodes, pero en el tema de las cabras, él no tenía la experiencia, y en el camino, le intervino la policía, y le aplicaron la multa, que hasta el día de hoy sigue pagando por partes, porque indudablemente, pues le pusieron la sanción por no llevar los permisos correspondientes. Es una persona muy importante, Julio, esperamos trabajar contigo, seguir trabajando contigo, y de hecho, la oficina de Sierra Exportadora, como lo ha dicho el presidente. Bueno, vamos a seguir escuchando a nuestro presidente de Sierra Exportadora, dialogando sobre los temas de Sierra Exportadora, los interesados en conversar con el presidente Alfonso Velásquez, al 330-5656. Ahora, gran trabajo en Ancas, presidente, no solo el tema de los berris, las truchas, que también están en la orden del día, sino el presidente de la región, me encontré en el Congreso de la República, y me decía que trae una carga de proyectos, para que se trabaje con Sierra Exportadora. Así es, hemos tenido justamente el domingo, una muy buena respuesta del presidente regional. Una llamada, perdóname, hay una llamada, me dicen presidente. A ver, buenas tardes, ¿de dónde nos llama? ¿Cuál es su nombre? Hola, Rómulo, soy María Isabel, buenas tardes. Desde Estados Unidos, ¿de qué estado, Mari? Bueno, Rómulo, hola, yo vivo en Ayahuas, estoy en Ayahuas. En Ayahuas. Bienvenido, te escucha, te escucha el presidente, el ingeniero Alfonso Velásquez, Mari. Sí, ingeniero Velásquez, buenas tardes. Yo tengo una consulta. Hace un par de semanas, fui a una experiencia de recoger berri a mano. Entonces, es un negocio que hacen muchas, muchas personas que cultivan aquí en Estados Unidos, usted debe conocer. Y también sé que se hacen negocios de turismo, alrededor de los cultivos de berri. Dándole oportunidad a los turistas, a que conozcan cómo se prepara todo el proceso, desde la siembra hasta la cosecha. Así es. Y se vuelve un negocio complementario. Yo quería saber si eso es posible hacer en los lugares donde ustedes están promoviendo. Qué linda, qué linda llamada, Mari Isabel, un placer saludarte. Yo tuve ocasión, cuando era más joven, de visitar el noroeste norteamericano, el estado de Washington. No solamente visité Seattle y otras ciudades vinculadas al Snake River, donde hay mucho desarrollo de frijol, sino que visité Oregon, estoy recordando, y en Oregon plantan mucho berri, frambuesas. Y déjenme decirle, estimados escuchas, que la gente de Oregon que planta frambuesas, son muy, económicamente, muy poderosos. Mucho ahorro, mucha capitalización, por el alto precio de la frambuesa. Y ojo, que no estamos hablando de arándanos que tienen más precios. En el caso del arándano, Mari Isabel y amigos, la cosecha es pues manual, y directamente al pote de 150 gramos de contenido de producto, porque no acepta mucho manipuleo. Se acopia, se pone en el pote, y se envía ya a la cámara de frío, para luego transportarlo siempre por la cadena logística de frío, camión hacia el aeropuerto, vía aérea, porque lo fresco, el berri es vía aérea. Y eso significa mucha mano de obra. Y te imaginas pues, Rómulo, cuando la cosecha se esté dando, la planta verde con los berris azules o rojos, esa dinámica que Matisabén nos indica, una parte turística también. Y eso es, amigos y amigas de Radio de la Luz, lo que le espera Perú, lo que le espera los valles andinos. Un crecimiento económico, un bienestar producto de su inversión. Por supuesto hay que invertir, hay que invertir más o menos en una media hectárea, para arándanos se necesita unos 18 mil dólares, y en una media hectárea para frambuesas se necesita unos 8 mil a 9 mil dólares. Hay que invertir, pero lo lindo, lo lindo es que esta inversión es para 15, 18 años, y las rentabilidades que se esperan son sumamente atractivas. O sea, haces una primera inversión, y luego vas, digamos, dándole el mantenimiento del caso, pero vas cosechando cada año. O sea, no tienes que hacer nueva plantación. No, al tercer año es un arbolito, al tercer año igual que un árbol de la palta, o un árbol de, no sé, de guanábana, o melocotón, ¿no? Que nuestros agricultores andinos saben de lo que es un árbol. En este caso su vida es de 15, 18 años, pero su rentabilidad es alta, no menos de 10 mil kilos por hectárea, y los precios rómulo, del arándalo, por lo menos están, no menos de 10 dólares, pueden llegar a 20, 25 dólares el kilo. Y la gran noticia para todos nuestros escuchas, es que cuando la producción de arándanos y frambuesas frescas, salen desde Perú, en el mes de septiembre y octubre, el mercado mundial, y eso lo puede corroborar Mar Isabel, está totalmente vacío, porque el Iowa, donde ella vive, termina su cosecha en el mes de agosto, cosechan en junio, julio, agosto, se acabó, y lo fresco necesita seguir siendo abastecido al mercado. Chile, nuestro gran vecino empieza en noviembre, septiembre y octubre, amigos, es la ventana, para la comercialización, de los berries del Perú, y ahí es donde los precios, se van a dar. gran ventaja para el Perú, sobre todo nuestros microclimas, que nos los permite, creo que es la, el valor, equitativo, para poder, hacer frente a cualquier otra exigencia del mundo, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, Rómulo, una muestra, también, de cómo se industrializa el berry, en este caso, es un, una bebida, amigos, té verde, con cranberry, el cranberry, es el arándano rojo, el red, el red, el red berry, ¿no? Lo importante, es eso, que esta propuesta, del Estado peruano, busca, crecimiento, de los ingresos, a través de productos nuevos, valor agregado, que nos permita, nuestro sueño, el sueño de todos nosotros, que luchamos, por la pequeña empresa nacional, su capitalización, queremos que el pequeño empresario, el pequeño agricultor, el campesino peruano, se capacite, y se capitalice, que ahorre, que el futuro, el futuro de ellos, su familia, se asegure, con cultivos rentables, y que cambie la historia, del Perú. O sea, presidente, empezamos, digamos, cierre exportadora, bajo su presidencia, y yo digo, empezamos, porque de alguna manera, nos estamos sumando, a seguir impulsando, en determinadas regiones, y por este medio, tratando de motivar, a nuestros hermanos campesinos, a los líderes, a los pastores también, claro que sí, a los comunicadores sociales, pero, lo que digo es, ya se está cuantificando, ya se está hablando, de hectáreas, de berries, ya se está hablando, de los módulos, de lácteos, por ejemplo, el plan quesos, que se ha lanzado, y la trucha, y ahora, usted me daba una, me hacía un comentario, antes de empezar el programa, lo que va a suceder, con la trucha, de aquí a un par de días, Sí, es verdad, mientras hablabas, Rómulo, es cierto, gracias por tu, incondicional apoyo, y hemos salido, pues, con los brazos abiertos, a plantear, muchas reformas, de las cadenas productivas, el tema, de la reforma, en la cadena láctea, para llegar, hacia quesos madurados, para el mercado, brasilero, y al mercado nacional, el tema, de la trucha, su promoción, el tema, de los verdes, el tema, de la quínua, todo esto, se hace en forma simultánea, porque creo que el tiempo, nos obliga a correr, y en el caso de la trucha, a la que te refieres, es justamente, estamos en la época, de la promoción de la trucha, nos acompañaste, hace dos semanas, al lanzamiento, de la campaña, Consume Trucha, Consume Perú, se hizo un restaurante, de comida oriental, ha aumentado, 40% la venta, de este restaurante, con lanzamiento, y el día 28, quiero que todos ustedes, amigos, nos acompañen, en Lima Norte, en la plaza, Lima Norte, vamos a llevar a cabo, el ceviche, de trucha, es el día nacional, del ceviche, 28 de junio, día nacional, del ceviche, y este año, amigos y amigas, la invitada especial, la protagonista, es la trucha, vamos a hacer un, ceviche de trucha, se va a degustar, va a haber degustación, para todos ustedes, los que asistan, nos interesa promover, que se piense, que no solamente, se come la trucha frita, cuando uno va a Huancayo, la trucha se puede comer, por ejemplo, imagínense, una trucha de kilo y medio, al vapor, con sus hierbas aromáticas, y su, y su ajonjolí, ya veo aquí, estamos en la cabina, vamos a motivar, su salsa tausí, trucha con preparación, a la huancaina, bueno, en realidad, es un, es un producto, es maleable, para poder, este, gastronómicamente, desarrollar, cualquier tipo de, de cultura gastronómica, para poder, convertir a la trucha, en la engreída, de la cocina peruana, y hacia ellos vamos, hacia ellos vamos, consume trucha, consume Perú. Ahora, sobre todo, por lo proteínico, ¿no? Lo proteínico, y lo, y lo manejable, por ejemplo, en las comunidades campesinas, siempre se viene hablando, o en todo caso, por muchos años, la extrema pobreza, y todo el, todo el discurso, en el tiempo, a nuestros campesinos, es voy a trabajar, por ustedes los más pobres, pero lo que no se le ha ido, es dando las herramientas, y esta es una forma, de darle, la herramienta, de cómo generar su economía. Además, la trucha, como bien lo dices, es una gran inversión, un módulo, de 20 jaulas, en nuestras lagunas, tiene un valor, de 60 mil soles, de inversión, el retorno, son 200 mil, en 8 meses, es altamente rentable, y lo interesante, Rómulo, lo que este día, porque cada día, mi equipo, y yo, estamos intentando, meter un gol, cada día es un gol, hoy día, hemos tenido, una linda reunión, entre una, gran empresa, minera, que ha derivado, en la zona de Huancabelica, la inversión, en trucha, han creado, una operación, de trucha, de varios millones, de dólares, acostado, esta inversión, y, están buscando, repetir, en 5 espacios más, una inversión, de este tipo. ¿Dentro de la región, o en cualquier parte del Perú? En otras regiones, entonces, hoy ya nos hemos reunido, con el presidente, de la Asociación de Comunidades Campesinas, de Ancash, que ha dado su aval social, para que esta empresa, invierta también, en Ancash, significa que ya la empresa, tiene desde hoy, la licencia social, el apoyo de las comunidades, pero, ¿por qué? no solamente, porque es importante, la generación de empleo, porque tiene una visión, de clúster, esta empresa, va a comprar sus ovas, va a comprar, 100 toneladas de ova, más una, para la comunidad, va a comprar, 1000 toneladas de alimento, más 10, para la comunidad, entonces, la comunidad, va a recibir, créditos, a bajo costo, que va a ser, mucha más competitiva, su explotación, de trucha, alrededor del complejo, significa pues, una nueva visión, un nuevo modelo, el fomento, de la asociatividad, entre la grande empresa, y las comunidades, buscando competitividad, buscando convivencia, adelantándonos, Rómulo, adelantándonos, amigos de Radio de la Luz, a cualquier tipo, de conflicto social, eso es, lo que Cierra Exportadora, eso es lo que el gobierno del Perú, hoy a través de Cierra Exportadora, en Radio de la Luz, estamos tratando de, motivar, de mostrar, de convocar, para seguir unidos, hacia el desarrollo, y el crecimiento social, y económico. Gran noticia, presidente, gran noticia, amigos de la región Ancash, toda esta parte, de Yungay, Mita, Amashka, Huaypán, Chilia, que están por ahí, criando sus pequeños pozos, de trucha, pues tienen que empezar, a poner justamente, este nivel de competitividad, a integrarse, a integrarse, para hacer negocios, y bueno, a los limeños, a los que podemos asistir, este, de aquí a dos días, o sea, es el día 28, 28, 28, ¿a qué hora es? A partir de las 9 de la mañana, empieza ya a elaborarse, el gran ceviche, se quiere hacer un récord Guinness, con ceviche, vamos a comer la trucha, el día 28, en Plaza Norte, donde Doña Trucha, será la lideresa, y va a ser la imagen, va a ser la atracción, de todos los asistentes, obviamente, los medios de comunicación, seguro, que van a cubrir, lo más que pueden posible, Presidente, muchísimas gracias, por estar con nosotros, un programa más, dialogando, con, Sierra Exportadora, con los oyentes, gracias Rómulo, para nosotros, es muy grato, estar con ustedes, todos los martes, a partir de las 6 y 30, esperamos, que ya se convierte, en una hora, porque el tiempo, se nos va volando, y esperamos amigos, sus llamadas, sus mails, a través de, del programa de Rómulo, siempre compartiendo, conocimiento, compartiendo mercado, fomentando, cadenas de productos, planes de negocios, avanzando, hacia una sierra, más inclusiva, generando riqueza, desde la sierra del Perú, Sierra Exportadora, muchas gracias, gracias amigos, oyentes, a cada uno de ustedes, por seguirnos, día a día, de 6 y 30, a 7 de la noche, y a las 10 de la noche, en el canal 49, comentaremos, sobre, la suscripción, del acuerdo comercial, con la Unión Europea, y las decisiones, de la alcaldesa de Lima, en materia, del mercado mayorista, y de los imprenteros, que ya les ha puesto, un ultimato, por hoy, no me queda más tiempo, que Dios os bendiga, y hasta mañana.